Ha ocurrido en la Nacional 240 una semana después del atropello mortal que acabó con la vida de un guardia civil. Un joven de Monzón ha ingresado hoy en la prisión de Zuera acusado de un atentado contra la autoridad. El joven se saltó un control de alcoholemia poniendo en peligro, Sara Pérez, la vida de un guardia civil. Así es, el juez ha decidido enviar hoy a prisión al joven de 29 años y vecino de Monzón acusado de un atentado contra un agente de la autoridad. Los hechos ocurrieron el domingo durante un control de alcoholemia en la Nacional 240 en el que al parecer el joven no siguió las indicaciones de los guardias civiles e intentó atropellar a uno de los agentes. Además, cuando fue detenido dio positivo en la prueba de alcoholemia. Precisamente el domingo, cuando sucedieron los hechos, se cumplía una semana del funeral del guardia civil de Barbastro que fue atropellado por cuatro menores en esa misma vía y en circunstancias similares.